¡Hoy estamos en el corazón de nuestra región para celebrar el Día del Bailas! ¡Hoy estamos en el corazón de nuestra región para celebrar el Día del Bailas! ¿Pero por qué se celebra cada miércoles de ceniza? Bueno, para entender por qué se celebra el Día del Bailas en este día en específico, nos sumergiremos en la historia y las tradiciones de la región. El miércoles de ceniza marca el inicio de la cuaresma en el calendario cristiano, un periodo de reflexión y preparación para la Semana Santa. Sin embargo, en Huancayo, este día también coincide con la conmemoración de los carnavales y, por ende, la celebración del Día Nacional del Bailas. Esta coincidencia de fechas resalta la rica fusión de influencias culturales y religiosas que caracterizan a esta festividad. Las calles se engalanan con el bullicio de los danzantes, cuyos pasos y movimientos se sincronizan al compás de la música, creando un espectáculo visual y sonoro que envuelven a todos con su magia. Me he quedado sorprendida realmente con la energía de todos estos chicos que bailan al compás de la música. ¿Qué tal, caballero? ¿Cómo está? ¿A qué asociación pertenece? Sociedad Folclórica de los Rebeldes de Huancayo, la nueva institución que se está forjando con chicos muy, muy cultores de este folclor huancayo. Y, bueno, venimos a demostrar todo lo que queremos hacer y que se conozca a nivel nacional, ¿no? Internacional, ¿por qué no también? ¿Y un servillito para las cámaras, por favor? ¡Eso! ¡Qué bonito! ¡Cuán pajarito, eh! Y, por supuesto, aquí también nos encontramos con una vieja amiga que está participando del pasacalle. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Un gusto de volverte a ver. El año pasado nos ha acompañado en lindo carnavales y hoy también nos viene a visitar. Y, claro, supuestamente hoy la gran folclórica, el tambo, estamos aquí presente con la guambla huanca que es Stephanie Montespoker, tu gran amiga. Y bienvenida a toda la gente que quiere venir aquí a visitar a nuestro bello pueblo huancaino. Están bienvenidos que les vamos a recibir con los brazos abiertos. Un besito. Un beso para todo el público. ¡Eso! ¡Nos van a demostrar esta linda danza, cómo bailan en pareja! ¡Esa conexión que sienten ambos! ¡Eso! 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 Ustedes están bailando el guaylas antiguo, ¿no? Así es. Nosotros representamos del guaylas agrario y en este en especial nuestro conjunto a la que es la ganadería. ¡Excelente! ¿De qué parte vienen? De Vistalegre, Chicche, Canipaco, huancayo. ¡Qué bonito! ¿Y qué significa para ustedes bailar esta danza? La danza del guaylas es el corazón de nosotros, es nuestra máxima expresión de nuestro sentir huanca. Significa mucho sentimiento, pasión y amor, ¿no? Sobre todo es como una costumbre que nosotros llevamos de nuestros padres, ¿no? La energía de la música y la gracia de los movimientos nos contagian sumergiéndonos en la esencia del guaylas. ¿Cómo se baila? ¿Verdad unos pasitos que me puedes enseñar? ¿Así? ¡Eso! ¡Eso! Empezamos tranquilos, comenzamos tranquilitos. ¿Cómo, cómo? Todo suena. Ya, con todo, con todo. Eso sí. ¿Me permite tu pareja, por favor? Sí, por favor. ¡Ahí está! ¡Eso! ¡Ya se viene lo más bueno! ¡Eso! La preparación es clave para esta celebración. Los danzantes dedican semanas e incluso meses perfeccionando sus movimientos y coordinando sus vestimentas. ¿Cuánto tiempo ya llevan preparándose ya? Será cuatro meses bailando, ya preparando. Desde noviembre estamos ensayando. ¿Cómo se siente participar de esta linda festividad? Es hermosa. Las personas que quieren bailar este guaylas están invitadas acá a la gran institución Virgen de Lourdes del Cerrito de la Libertad. Una vez en la Plaza Juan Juan Marca, los danzantes ejecutan pasos precisos y elegantes, creando un espectáculo único que cautiva a la audiencia. ¿Cuántos años llevas bailando? Mira, yo llevo niñez de mi niñez, pero realmente bailando así, en una institución, desde el año pasado. Pero tienes muchos sentimientos encontrados, y es porque te encanta. Me encanta, yo nací con el Bailas, me gusta el Bailas, viví con el Bailas. Una alegre experiencia nacional del Bailas. Es un orgullo, la verdad, estar aquí demostrando lo que más nos gusta a nosotros, que es bailar el Baila. Como pueden ver, el Día del Bailas es mucho más que una celebración. Es un testimonio del espíritu comunitario y la rica cultura de nuestra región. ¡Gracias!